El jueves 11 de agosto, en la Sala 3 del Hospital de Alta Complejidad en Red, El Cruce, Néstor Carlos Kirchner, se desarrolló el seminario intensivo sobre redes desde la perspectiva de la complejidad. A cargo del reconocido sanitarista Dr. Mario Rovere, este seminario se enmarca dentro de la Diplomatura Superior en Redes de Salud. La Diplomatura en Redes es una diplomatura dirigida a profesionales de la salud que están de alguna manera en la gestión de alguna parte de este sistema y la diplomatura lo que trata es de brindar método y teoría para acompañar estos procesos de gestión. Entonces hoy nos acompaña un experto en este tema que es el Dr. Mario Rovere, tiene una amplísima trayectoria como docente pero también como gestor. Es una palabra muy autorizada que nos puede dar mucho material para la discusión, para el análisis y para los trabajos integradores que tienen que hacer los alumnos. Nosotros vamos a compartir un poco experiencias desarrolladas en el campo de gestión de servicios de salud, particularmente desarrollados en la ciudad de Rosario, en la ciudad de Córdoba y básicamente para poner un poco en común perspectivas, la forma como se aborda la problemática de redes, que en este caso además dado en el hospital, un hospital que fue pensado desde su inicio como un hospital en red resulta muy significativo. Desde el punto de vista de la... nosotros tuvimos la oportunidad, digamos, la segunda vez, digamos, que encaramos este tema y la experiencia que tuvimos ya el año pasado, digamos, fue una reacción muy importante de los profesionales de salud porque nos da la posibilidad de optimizar los recursos que tenemos, que a veces están muy tabicados, muy fragmentados, digamos, entonces la posibilidad de conectar los servicios entre sí, muy particularmente, digamos, los servicios que son de distintas jurisdicciones como provinciales, municipales o nacional, digamos, resulta... produce, digamos, como una sinergia, digamos, entre todos esos recursos que naturalmente son en beneficio de la población. Esta actividad fue organizada por el Hospital de Alta Complejidad en Red, el CRUCE, Néstor Carlos Kirchner, y el Instituto de Ciencias de la Salud de nuestra Universidad. El lunes 8 de agosto se llevó a cabo en la Sala del Consejo Superior de nuestra Universidad la charla debate sobre las perspectivas y los desafíos para el trabajo en Brasil y sus repercusiones en América Latina. Lo que nos dedicamos es a estudiar las transformaciones acaecidas en el mundo del trabajo en las últimas décadas, la reestructuración productiva y específicamente enfocamos la precarización resultante de los procesos de tercerización, de subcontratación y de fragmentación de la producción. Entonces, lo que tratamos de seguir son las consecuencias sociales que tiene la dinámica de la tercerización en distintos países de la región y específicamente en la Argentina. Es una forma de buscar y de analizar, porque a nuestra universidad le interesa, los efectos sociales de los procesos de flexibilización. En esta charla vamos a comentar la coyuntura que atraviesa hoy Brasil, que todos sabemos es políticamente inestable y complicada, la situación que atravesamos hoy en la Argentina y cómo en este cambio de contexto regional en los dos países se enfrentan al mundo del trabajo, a partir de los resultados empíricos de nuestras propias investigaciones. Lo que estamos hablando aquí es un poco sobre los resultados de una investigación conjunta que tenemos entre la Universidad de Arturo Jareche y la Universidad de Campinas y también la Universidad de San Carlos, porque es un convenio que tenemos, que está coordinado por Andrea del Bono por la parte argentina y por mí en la parte brasileña, que es un proyecto de comparación entre Brasil y Argentina, teniendo como foco central la cuestión de la tercerización, de la subcontratación de los trabajadores y qué tipos de precarización del trabajo resulta de estos procesos de subcontratación de la mano de obra. Esta actividad fue organizada por el Instituto de Ciencias Sociales y Administración de nuestra Universidad. Nuestra Universidad sigue recibiendo estudiantes que provienen de diferentes partes del mundo. Este segundo cuatrimestre se suman cinco estudiantes del Instituto Politécnico Nacional de México. Llegué la semana pasada y tengo altas expectativas de la Universidad. Tengo el curso de Ingeniería en Informática, algunas materias ya de cuarto y tercero. Son las últimas para mí y sinceramente espero que me ayude de mi tesis de allá de México. Y pues nada, agradecida por el intercambio y la oportunidad de traernos un poco de allá para acá y seguir haciendo algo en grande. La oportunidad del intercambio se dio porque, bueno, finalmente a nosotros nos dan esa posibilidad de hacer en los últimos semestres de nuestra carrera alguna estadía en otro país para cursar ciertas materias. Nosotros elegimos Argentina, afortunadamente la universidad nos ofrecía el programa justamente de Ingeniería en Informática y pues eso es lo que nos ayudó bastante a elegir esta carrera. Las personas de Relaciones Internacionales nos apoyaron bastante, dimos un recorrido, fuimos a ver los programas de estudio, los planes para hacer unas equivalencias con mi respectiva universidad. Aquí voy a cursar materias de gestión y administración de enfermería, investigación y docencia en enfermería más una práctica. Lo que quiero aprovechar acá, bueno, voy a tomar una clase extra de tango. Del lado de la investigación queremos saber cómo es la investigación en el mundo y saber si podemos llevar algo de acá de Argentina a México para una colaboración o cosas que nosotros hagamos en México, implementarlas acá. La Política de Relaciones Internacionales de la UNAH se concibe como una herramienta para enriquecer la educación superior. El intercambio cultural y académico contribuye a la formación de nuestros alumnos, así como estos visitantes disfrutan, conocen y difunden nuestra universidad cuando vuelven a sus países. El miércoles 10 de agosto en nuestra universidad se desarrolló una nueva capacitación del programa Municipal de Florencio Varela, Emprendedores en Red, dirigido a emprendedores que se encuentran con un proyecto en marcha o en la etapa de inicio. Es el quinto evento que hacemos en coordinación entre el municipio de Florencio Varela y la Universidad Nacional Arturo Jauretche, en este programa que llamamos Programa Municipal Emprendedores en Red. ¿Por qué en red? Porque buscamos red de emprendedores que coordinen entre ellos, que se conozcan, que participen, que se transmitan saberes, que sean clientes, que sean proveedores, pero también una red institucional con epicentro aquí en el cruce de Florencio Varela entre la Universidad Jauretche y el municipio de Florencio Varela, pero también con otras instituciones que hacen a la producción, como la Unión Industrial, la Confederación General Empresaria, CEPBA, la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires, los institutos que forman parte de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Lo que estamos haciendo hoy es una capacitación más. En esta oportunidad estamos tocando temas que tienen que ver con la programación del negocio, cómo lo planteo, cómo lo pienso, cuáles van a ser mis competidores, cómo es el mercado. Como siempre se planteó esta universidad, es de su misión constitutiva, constituirse como un motor de desarrollo local, lo cual implica estar en fuerte vinculación con el municipio de Florencio Varela, que vio nacer a la universidad en un trabajo conjunto y con ese espíritu siempre trabajamos con todos los actores locales vinculados a la producción, porque creemos que el municipio va a crecer si se fortalecen los actores productivos de la región y promueven más oportunidades para los emprendedores locales. Nosotros consideramos que el emprendedor no es solamente una persona con competencias personales o con una personalidad determinada, sino que además requiere de un contexto en el cual los componentes del sistema de innovación y del sistema productivo local son fundamentales y la universidad tiene que constituirse como un centro dentro de esos actores que gire y que forme parte de una red tan importante como esta. Esta actividad fue organizada por el Instituto de Desarrollo Local de la Municipalidad de Florencio Varela y nuestra universidad.